Más o menos el aplauso, pero quiero decirle que hay una responsable de todo esto y quiero invitar a este escenario para que venga, para recibir a su banquestad Luis Universo, fuerte el aplauso, que se escuche fuerte que por tener aquí, este es el público y unas palabras para la gente de Viva, bienvenida es un honor que esté con nosotros Buenas noches, ya me están Bueno, muchísimas gracias por este bonito video que me hicieron, me dio un anuncio para dejar en la bahía y para mí eso en verdad no tiene valor aparte de que es una mujer que yo la quiero muchísimo la admiro y quién no quiere estar en un evento contigo Alicia, te quiero y tú no sabes ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!